El último fin de semana en nuestra localidad se llevó la 18ª edición de la fiesta provincial del ternero adelante. Tuvo lugar por supuesto en la sede de la AGAP de la Asociación Ganadera del Alto Paraná, ubicada a la vera de la Ruta Nacional 12. En el marco de estos festejos estuvo presente el Ministro del Agro y la Producción, José Luis Garay, y también por supuesto las autoridades que están vinculadas en la Comisión Directiva de la Asociación Ganadera del Alto Paraná, aparte de representantes del Ejecutivo Municipal y por supuesto el público que decidió acompañar. Vamos a escuchar los discursos del Presidente de la AGAP y del Ministro del Agro y la Producción. Nos convoca una nueva fiesta del sector ganadero, del sector productivo. La gran mayoría de los presentes aquí son que cada día afrontan el desafío y el compromiso de seguir trabajando, creciendo, mejorando para lograr una mejor familia, una mayor empresa, provincia y sobre todo un país mejor. Desde esta nueva Comisión Directiva nos hemos propuesto acompañar al sector ganadero y trabajar en favor y mejorar recursos, obras en pos de soluciones hacia el sector y ser un canal abierto entre el Gobierno y los productores. Solicitamos si al Gobierno, tanto provincial como municipal, trabaja un banco unado en cuanto a los arreglos de los caminos, que es el medio a través del cual tenemos que sacar nuestros productos. Y quiero saludar por último a todos los productores que año a año se congregan en este espacio y en los distintos espacios de la provincia de Misiones para ver los frutos del trabajo y también comprometer aún más su esfuerzo en el desarrollo de una actividad que es muy importante para la provincia. Una actividad en la que surgimos o hicimos un cambio fortaleciéndola hace muy pocos años, en la que en un trabajo constante de los productores, esto tenemos que resaltarlo, los productores han podido cambiar una lógica de la provincia que la actividad ganadera no era una actividad importante ni con fuerte presencia. Gracias.